¡Au! ¡Get down! ¡Y vamos todos! Pero miren con qué mesa especialísima los estamos esperando Para darles la bienvenida al programa número 100, después vemos Actualidad 100 veces disparatada y disparate 100 veces actualizado Hoy vamos a tener muchas sorpresas, muchas cosas especiales Vamos a tener un Adivine la película especialísimo pero además sorpresivo Así que ustedes estén atentos porque nunca vamos a avisar cuando viene la escena Estén atentos a lo que está pasando en la mesa Y van a poder participar y se van a ganar entradas como siempre para la película La última y esta, así que se viene con todo Podríamos agregar generosamente un Adivine la película sorpresivo y fantasmagórico En la noche de hoy Y ahí ya les pasamos una pista Tenemos también los videos de músicos por ustedes ya temprano Disculpen el exceso de aplausos de arranque pero... ¡Que tú la feliz! Amilcar todavía no, Amilcar no me iba a cristal, disculpen Es la mala influencia de Amilcar Noelia Campos estuvo al borde de las lágrimas varias veces mirando los materiales que llegaron Porque han llegado joyas, vamos a ver, esperemos que nos entre toda la noche de hoy Esa es la idea de lo que nos mandaron Nos respondieron masivamente al músicos por ustedes Nos mandaron muchos videos musicales por Whatsapp Muchas gracias por eso compañeros, iremos a compartir Un gran agradecimiento porque la verdad que lo hayan hecho con tanto cariño, con tanto amor y con tanta dedicación Por lo que vimos en los videos A nosotros la verdad se nos ponía la piel de gallina cuando lo veíamos Bueno, pero además estamos acompañados hoy en esta gran mesa Pasaron para este lado con un equipazo ¿No? La mejor radio que existe en la televisión nacional Es poca de ese radio Eso no hay duda, verdaderamente Y vamos a aprovechar este programa número 100 para conocer más profundamente a estos personajes Así que estén atentos porque ellos también los pueden sorprender Con las cosas que pueden contar de su vida A mi me da un poquito de miedo, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El personaje detrás de la opinión, verdad Exactamente La cotidianidad, toda esa riqueza que tienen para ofrecernos Y como cada noche, Noelia Echeverry Que hoy tiene una misión, amigos, absolutamente fundamental ¿Verdad Echeverry? La más importante de los 100 programas ¿Podrá cumplirla? Adelante de usted, buenas noches Felices 100 programas Pero felices 100 programas para todos Buenas noches ¿Qué tal? Estoy en... ¿Qué es eso Echeverry? ¿Qué es eso? ¿Todo bien? Bien Ya sabe, ya sabe Estoy en Benito Blanco Ah, no Estoy en Benito Blanco y Martí Qué lindo, claro En Fellini Estoy en Fellini Como no podía ser de otra manera Un restaurante exquisito de Montevideo Que se suma a los 100 programas Se suma a los festejos Y en esa mesa que ustedes están ahí En un minuto va a llegar buena comida italiana Pero vamos a entrar a este lugar Que nos ha recibido tan amablemente Y que está precioso Una noche divina acá en Fellini Ya está Florencia Echeverry Por ahí suena, suena que hay comida lista Muy buenas noches Bienvenidos Muchas gracias Gracias por recibirnos Un placer recibirlos Bueno, para la gente que no nos conoce Vamos a contar un poco Cuál es la propuesta del lugar Ya dije, comé, italiana Donde estaban Además hay otro local en Carrasco Flo, pero contamos un poquito ¿Con qué se encuentra la gente acá? Bueno, en Fellini Cucina italiana Pato en casa Todo Pastas La especialidad Bueno, las pisetas Que ya las van a probar Todos En el piso Las estamos esperando con ansias Y bueno, en Carrasco Incorporamos lo que es parrilla Así que Muy bien ¿Qué más pide la gente? Tirame un plato así Que el que venga Tiene que pedirlo Si viene a este lugar Bueno, un clásico De Fellini Es la lasaña Clásico El Sorrentino Alfredo Son los platos Más pedidos Se nos hace agua la boca En una noche como esta Bueno, Benito Blanco y Martí Y la dirección de Carrasco Obviamente que no me la acuerdo Me la va a cantar Arocena y Murillo Muy bien Ahí vamos a ir a hacer El móvil gastronómico de parrilla Ya la estoy Acá Comprometiendo al aire Obvio Y ahora vamos a llevarnos Unas pizzas La barra pidió pizza En esta noche Las mejores pizetas Van a salir de acá De Fellini Para estos 100 programas Así que ya van a volar Felicidades Por los 100 programas Muchas gracias ¿Y quién? Las hizo Martín Martín Ahora viene Martín con las pizzas Y ya nos vamos para el canal En minutitos Estamos ahí con ustedes Gracias Flo Gracias a toda la gente Mirá, en vivo En vivo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Parte para el canal Y la sentí Muchas gracias Muchos vamos para la misión cumplida Muy bien Bueno, misión cumplida Cuando llegue acá Y las veamos arriba de la mesa Jerry Muchísimas gracias ¿Es un poco de muerto de hambre este arranque? ¿Campo? ¿Usted qué dice? No No, ¿verdad? Estamos todos con la carita así Mirando ahí las cajas Y nos imaginamos esas pisetas Qué ricas Bueno Somos humanos Tenemos que comer Claro En minutos van a estar por acá Pero ya queremos empezar con ustedes Que como les contábamos Estuvieron grabando esos videos Homenajeando a distintos músicos Que la verdad para nosotros Fue una gran alegría Recibir esos videos Entonces, ¿qué les parece Si comenzamos con la primera selección De estos músicos por ustedes? Meta De estos músicos por ustedes No sale. Esto es un homenaje al querido Pablo Estaramín, una canción de otro querido Jaime Ross. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar, hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear, trabajador inmigrante es la nueva profesión al que agarran sin papeles. Los fletan en un avión. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros queremos conocer un poco más sobre usted pero me parece que igual la gente lo va a conocer bastante. Te ayudo. Con esta biografía autorizada que tiene, ¿no? Si esa realidad es, la primera edición vino con un error porque en realidad dice Aníbal Cristaldo, en realidad es con apuntes de Aníbal Cristaldo. Entonces sería una autobiografía. Y si es autobiografía, discúlpeme, ¿no? Es autorizada, ¿no? Como usted mismo. Complicado sería que usted mismo no se autorizara a publicar. No sé, digo. Ahora, quiero decirle, así como le digo una cosa, le digo la otra, ¿eh? A los televidentes que este librito es muy ágil, es fresco. ¡Qué vida! Dicho así. Dicho así. Bueno, una vida riquísima. Nos enteramos de mucha cosa. 26 años de turismo, Tempoli. Sin exagerar, se lee de un tirón. Bueno, justamente, hasta toda esa cantidad de años de turismo. Quiero que nos cuente la anécdota más importante, más interesante que le sucedió en este trabajo tan maravilloso. Lo leímos todo, pero queremos que lo cuente usted. Uno cuando va pasando la vida, en realidad lo más importante ya pasa por otro lado, ¿no? Ya pasa más por lo sentimental, por lo afectivo. Me han pasado muchas cosas en 26 años de turismo carretero. Pero bueno, una que recuerdo muy bien, 1986. ¡Uh, cuántas tiendas! Sí. Íbamos de excursión a Termas de Aladín y Lumilagro, con el bebé Rampoldi. Ya estábamos con el bebé. Estábamos con el bebé desde el arranque con el bebé. Qué lindo. Bueno, salimos preciosos de nuestra sede. Una hora de viaje, los juegos integradores de siempre, ¿no? Yo soy Rita y me gusta el pan de pita. Yo soy Juan. Los juegos para integrar. Los juegos para integrar. Los juegos para nombrar y meter comidas con riba. Ojo precioso. Bueno, la cuestión es que la gente empezó, vimos que estaba con un poquito de hambre. Y nosotros teníamos preparado recuerdo, pero patente. El lunch era pan de carne con ensalada micro. Entonces, bueno, empezó a hacer el recuento. Y habían 34 excursionistas. Podemos comer, sí. Y nos, por favor. Y nosotros teníamos 30 bandejas imperiales. Para, perdón. En bandeja venía el pan de carne con ensalada. Sí, señor. Perfectamente presentado. Y es práctico eso para un ómnibus. Sí, como no, con cubiertos, con todo. Perdón. Entonces, ¿qué pasó? Habían cuatro excursionistas que se anotaron a última hora. El bebé Rampoldi no le dijo a mi señora. Mi señora no preparó y preparó 30. Siempre llevamos dos más por las dos. Había 32 y había 34. Digo, bebé, ¿qué vamos a hacer? El bebé con mucha carpeta dijo, tranquilo, Gastur. Vos sabés que siempre hay dos o tres que no comen porque vienen con el tupper, con galletitas. Se socan y no comen. Se socan, claro. Entonces, dije, bueno, empezamos a repartir. Asiento 18, pasillo y hasta ahí todo el mundo venía desesperado. Tenemos hambre, Gastur, tenemos hambre. Asiento 23, 24 y no aflojaba a nadie. Llego al asiento 28, 29 de la bañadera y dos personas, los dos excursionistas dormían profundamente. Aspecto desalineado. Olores profundos. Olores. Estos son los dos que no van a comer. Seguí repartiendo. Le pedí silencio a la gente, por favor, porque la gente quiere comer en silencio. Así no me despertaban a los dos excursionistas. Que no había comida. La cuestión es que sirvo las 32 bandejas justitas, al ratito paso con el carrito a levantar y cuando estoy terminando se despierta un excursionista de estos. Y me dice, Astur, ¿ya sirvieron la cena? Le digo, sí, señor. Ya la servimos. Siga durmiendo tranquilo, mi amigo. Yo tengo hambre ahora, Astur. Mire, le voy a explicar. Ahora entramos en una parte de la ruta que está llena de pozos. Un trazado muy antiguo, muy sinuoso. No le recomiendo que coma porque le va a hacer mal. ¿Sabes qué me asusta? Porque lo habla con el mismo tono que nos explica cosas a nosotros. Esto que está explicándole a estos clientes. Claro que sí, porque es una anécdota. Ahora le la va a entender. No, no, no. Ahora le va a entender. Me sospecho, no importa. Entonces, me dice, bueno, porque yo quiero comer. Pero mire que es muy sinuoso. Hay mucho pozo. Le va a caer mal. Yo soy grande y me sé cuidar solo. Y bueno, yo dije, bueno, señor. Tranquilícese. No me haga un escándalo. ¿No? Porque yo trabajo en los medios y lo voy a denunciar. Ah, 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 ah. Ahí el bebé Rampoldi. Padre del Omnibus. Claro. Se bajó. Digo, fue hasta conmigo, hasta el pasillo. Dijo, tranquilos, señores. Ahora les vamos a servir. La casa es seria. Solo le queríamos avisar que queríamos cuidarlo. Entonces, nos vamos con el bebé Rampoldi. Con el carrito hasta la cabina. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicieron las turistas? Nunca me pasó en 26 años de turismo. Tuve que agarrar de las bandejas de las obras y armarle dos bandejitas. Yo no le podía decir que no. Le armé las dos bandejitas con el pan de... No habían sido tocadas. No puede contar. No puede contar esto en televisión. No puede contar esto en televisión. Porque ahí no lo está. Se lo estoy contando acá. La cuestión es que armamos con el bebé Rampoldi las dos bandejas. Claro, era pan de carne. O sea, que no quedó armado con la forma de pan de carne. Quedó medio rotito ahí. Pero lo volvimos prolijo. Medio rotito. Y se lo llevamos. Y le digo, acá tiene el señor. ¿No? A los 10 minutos. Y el bebé seguía manejando. Y me dice, pero este pan de carne está todo roto. Claro. Y yo no le dije que estaba lleno de pozos la ruta. Yo no le dije que era silvoso. Mire cómo quedó el pan de carne. ¿Y usted sabe quién era? Esas dos personas. No, no. No de nombre. ¿Qué? Aníbal Cristaldo y Uber de Cineza. No mal. Por eso les digo que son las anécdotas más graciosas pero afectivas que me ha pasado. Y ahí empezó el comienzo. Y ahí empezó nuestra amistad. Ustedes sabían. Lo recordaba. Fue hace muchos años. Muchos años. Sí, sí, sí. Cada tanto le toco la comida en los restaurantes. Estaba rico el pan de carne. No entendimos mucho en el momento, pero bueno. Pero comieron. Comimos, comimos. El tema del olor y eso que... No, venían desde la noche. ¡Eh! ¡Mmm! Yo no dije nada. Yo no dije nada. Otro momento. Qué jugoso, qué jugoso. No sé si el pan de carne. El pan de carne no. Sí, el pan de carne ¿cómo estaba? No estaba jugoso. Secote, ¿no? Estaba feo. Muchas gracias. Por favor. La picó temprano. Están dos amigos. La picó muy temprano. Lo tenía que contar. Muy amable. Pero jugoso se viene la próxima selección de videos de músicos por ustedes. Van a ver. Hola, ahí somos Ana Lucía. José. Y ahora vamos a homenajear a Eduardo Mateo, que es el más grande de los grandes. Vamos, José. Tengo que te equivocas, José. Bueno. Un, dos, tres, cuatro. Tengo que cantar. Toca Cham Хэר. Ya y yo siempre escuchas, y tu vez qué meipitas. Sabes bien, que después que tu siempre te apoyas, y me miras, que me inspiras. Sé que tú lo sabes bien si me miras, pero no alcanza donde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda entera Vamos, pensé que estaba saliendo bárbara Y siempre son dos Que dicen estoy solo siempre por vos Y siempre son dos Que dicen estoy solo siempre por vos Siempre por vos Matío, el más grande Vamos, timo Cuéntame Tú sabes cuánto te quiero ¿Qué me ha pasado la vida? Pensando en tu querer Ay, que tú, que tú, que tú No sabes cuánto te quiero Guantalamera Guantalamera Guajira, guantalamera Guantalamera Guajira, guantalamera Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Y antes de morir yo quiero Cantar mis besos del alma Guantalamera Guajira, guantalamera Guantalamera Guajira, guantalamera Pa, no me sé el autor Después vemos Tengo una banda dominguera Que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola El pibe pide pochocro La abuela vende estampitas Se cura, pide devotos Ay, que domingo me toca en la plaza Pensar que el domingo es para descansar Y yo que vivo juntando papeles Me voy a quejar a la municipalidad La, 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 la La, 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 la Bueno, quería estar con ustedes En este programa número 100 Me encanta el programa Lo miro de madrugada Termino siempre ahí a las 2 de la mañana con ustedes Y este Me encanta, simpatiquísimos Sigan Por muchos más Felicitaciones Chao ¿Qué es? Espectacular Qué divino, es eso José me mató Espectacular José me mató el perro ahí Al lado Menta lambetazo No, no Y de estas cosas vamos a seguir disfrutando a lo largo del programa La verdad que es un honor para nosotros tener todo ese material en estos 100 programas Muchísimas gracias por haberlo querido festejar con nosotros, la verdad Impresionante Bueno, ahora vamos a conocer un poco más profundamente a Todavía no, Comenzoro Ahora No, no, no Ya te va a tocar Ya te va a tocar No, pues levanta la manito como en la escuela Y la verdad Este Ya le va a tocar No, no, no No te estamos discriminando No Es por una cuestión de orden del programa De dinámica Viste Por eso que De cosas Usted es un hit Entonces tiene que quedar un poco para el final ¿Sabe, Comenzoro? Es por eso Es por eso El broche de oro, escucho hablar Que rima con Comenzoro Bueno Bueno Y ya el momento de Basilio San Paloma Y lo que todos nos estamos preguntando Porque parece que Yo no sabía Pero San Paloma es un nombre Es un apellido de Alcurnia Digamos Tiene ahí como Bueno Unas características muy especiales En realidad lo que Sí Yo en realidad De mi familia no sé nada No me gusta mucho hablar de mí No me gusta hablar de San Paloma Pero de eso se trata Pero es el momento Sí, no, no Pero no, no Me da como Como un Este Lo que sí es real Es que Lo que identifica A cualquier San Paloma En el mundo Más que el documento Es el rostro Somos todos muy parecidos Ah, sí Incluso Al San Paloma Tenía gancerlo Y lo son Hay una investigación Al respecto Que se hizo Este Científicos Antropólogos Historiadores Ah, pero entonces Es un Es un Justamente Es una familia muy importante Porque si se hizo Esa investigación Bueno, en realidad No, pero más que nada Por este tema del parecido Que es muy Yo no lo vi en realidad No tengo ni idea Me enteré Que existe eso Investigación Pero materializada ¿En qué formato? Hace un libro En realidad no sé A mí me lo entregaron No sé si ustedes quieren ¿Qué? ¿Cuándo se lo entregaron? Me lo dieron ayer No lo vi todavía No lo vi No sé Que viene Bueno, pero lo queremos ver Lo tiene acá Yo lo dejé ahí Pero No quiero hablar de mí No Creo que todos querés ¿Encontró? ¿Lo dejó? ¿Le pudimos pedir? ¿Para verlo? A ver Muchachos Tenemos Tenemos el material científico De Basilio Lo tenemos Lo tenemos Entonces ¿Qué lo manden? Vamos a ver El historial de los San Paloma Entonces Esta investigación Antropológica y etcétera A ver ¿Qué será? Multidisciplinaria San Paloma A lo largo de la historia Desde el inicio Hasta nuestros días San Paloma No es mucho lo que se ha podido estudiar De los San Paloma A lo largo de la historia Pero cuentan arqueólogos Que el primer San Paloma Habitó el planeta Hace millones de años En esta imagen Encontrada hace dos décadas Lo podemos observar En plena convivencia Con un animal contemporáneo Se dice que ese primer San Paloma Trabajaba matando animales Y lo hacía Tirándoles a cada animal Libremente Su lanza Por eso también se sostiene Que fue el primer Trabajador Freelance En esta imagen De un papiro Se observa a San Paloma Practicando un acoreo Con dos amigas Y un hombre perro Probablemente El creador Del famoso Tarreo Sobre el 1800 Aparece el primer San Paloma Del cual se sabe el nombre Asdrubita el San Paloma En la imagen Lo vemos con dos canastos Con huevos Según cuentan los estudiosos Su pregón Era con rima Señora Le vendo huevos Y no es por ser agrandado Aunque le parezca extraño Tengo cien de cada lado Señora Ando hace rato Se lo repito de nuevo Tengo los brazos cansados Se me está por caer un huevo Fue después de 1900 Que apareció la primera imagen De una mujer San Paloma Y como poniéndose al día Fueron varias Las hermanas San Paloma En orden de izquierda a derecha Nenúfar Eulalia Alondra Berta Rapunzel Electra Charlene Que estaba de charlone Nair Que se dedicó a oír Y Genoveva La serie de la familia Algunos afirman Que en ese momento Estaban esperando El comienzo De un recital De reja El único hermano De las San Paloma Es Basilio San Paloma De quien Se sabe muy poco Pero todo relacionado Al arte Y en especial A la música Según muestra esta imagen En 1950 Fue parte De la banda Jirafa Frikis Autores de éxitos Como Mortaja La Líbido Esfínteles del alma La Rambla Miente La Vértebra Pipona Inúderos de Culpa Y el número uno En todas las radios Carqueja Dime tú Y es ese mismo Basilio Quien tiempo más tarde Se destacó En el baile de pista Con una gran destreza Y un swing Inigualables Creador de las frases Sin pausa Pero sin prisa Me abro Como libro Emisa O las frases De segunda o de primera Me tiro como muslera O también la frase Hoy me siento un querubín Y entro al área Como Godín No sabía nada Me tomó por Perdón No sabía No sabía nada Disculpe No sabía de las hermanas Maravilla Le acaba de llegar Este material Basilio A usted Ayer Si Iba a ver esta noche Después de acá Pero perdón Vamos a Ya que estamos en el programa 100 Compartiendo entrevistas A fondo Podemos De repente No hay por qué esconder nada Es su voz la de la locución No Va a estar de truchadas Ojalá yo pudiera llegar a ese rigor de investigación No Pero eso lo hizo usted Basile O sea es divertido todo Si lo valoramos No No La música de fondo Es la música de México No tenía música No tenía música San Paloma Ah si La de presentación suya Alguien escuchó música No tenía No tenía música A nosotros no nos van a engañar Por favor Santrucho Yo no tenía música No Evidentemente se nos filtró una música Por la cucaracha Disculpe A veces no puede suceder Un acople Eso seguro Continuamos entonces Muy rico material Muy lindo Enterarnos de nuestras historias Yo me quedo Yo me quedo Y quería ir a Otro take No pero si él dice Vamos a Si lo dice Basileo Confiamos en su palabra Para eso estamos acá hoy Por favor no hay mentiras también Vamos a pasarla bien de verdad Con gente que con sinceridad Y amor y cariño Nos mandó Esos videos maravillosos De músicos por ustedes Es Azul Méndez Y voy a cantar No quiero hablar de esas cosas Si vos me vas a dejar Hácelo ya Hácelo ya La razón De mi cien razón Que a mi razón Se hace De tal manera No 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 lo no 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 any no 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 con no 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 Un humilde homenaje a Luis Alberto Espineta con plegaria para un niño de hormigas. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo, y además de sus dedos que se vuelven en paz, marco de papel sin alta más. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde va? Bueno, un abrazo, Tabaré, y en el próximo toque, por favor, hace esta canción, que cerca o lejos yo voy a estar ahí. Y muchas gracias a Jorge y a Noelia, y felices 100 programas. En estos callejones sin salida, en esta pesadilla sin final, en estos precipicios en caída, en este laberinto demencial, a veces una fuerza poderosa, que late en mi epicentro universal. Voy a homenajear a Adele interpretando su canción Someone Like You. ¡Gracias! 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 ¡Qué espectacular! ¿Por qué no le dijeron que volver no tiene que estar comiendo justamente? Emocionado estoy. Profundamente me tocaron. ¡Gracias también! ¡Gracias! No, no. ¡Qué divino! Melina, chiquita, cantando de Adele. No, no. No se puede más. Bueno, nos vamos a la primera tanda. Se vienen muchas cosas, se vienen más videos de músicos por ustedes. Vamos a seguir conociendo al resto de los pocas nueces. Bueno, estamos esperando a Noelia Echeverry, que vengan con las pizzas. Con ansias. Así que tengamos todo, con muchas ansias. Por la linda conversación que tiene, ¿no? Recuerden que a lo largo del programa de repente va a haber un Adivina la película sorpresivo y bueno, nos vemos. Y fantomagórico. Y fantomagórico, o sea. Por favor, no puede hablar con la boca llena. Acá se... Vamos a la pausa. ¡Gracias! Son las 22.36 minutos y seguimos disfrutando de este programa número 100 de Después Vemos. A continuación, la notera, movilera, que marcó un antes y un después en su oficio a fuerza de encontrar el equilibrio exacto entre la diversión y el respeto por el entrevistado. Ella es fresca. Con ustedes... ¡Noelia Alcieri! ¡Feliz! ¡Feliz aplauso! ¡Bravo! ¡Noelia! 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 ¡No, no, no, dejá por acá. Es que todavía no le toca a usted porque usted es la frutilla de la... Venlo después, ¿quieren? No, 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 no. Estoy molestando acá, lo estoy molestando. No, no, no. Pero está pasando mal. No, no, no. No, capaz que termino esto y me voy. Y tranquilo, ya. Ahora tenemos que ir con una persona que piensa. Una persona inteligente. Un filósofo. Un pensador francés. Hubert de Cidé Sandoval. ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien. Nos alegra mucho siempre con esa sonrisita así tan medida. Bueno, queremos saber si tuvo alguna influencia familiar o algo para dedicarse justamente a esta profesión tan importante para la humanidad que es la de pensador. La de pensador. Exacto. Así es. Sí. Mi madre. Mi madre. Cuando yo era chico, mi madre me decía, si yo me estaba portando mal, me decía, vos lo que tenés es sueño. Si yo estaba llorando, me decía, vos lo que tenés es sueño. Y bueno, ella como que me introdujo en la interpretación de los sueños. Ahí yo empecé con... Qué profundo, ¿no? Qué profunda historia familiar. Sí. Verdaderamente. ¿Sabés qué? Tenemos una sorpresa, Hubert. No. ¿Qué? Buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Sabés? ¿La madre? ¿Qué saludaste? Hola. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Concepción de Sandoval con nosotros, señores. Un aplauso para ellos. Concepción. Concoce. Concoce. No puedo creer que esté hablando con mi hijo porque nunca hablo, ¿viste? Bueno. Bueno, a veces pasa. Concepción, a nosotros nos gustaría preguntarle a usted, ¿cómo empezó Uber con esto de pensar? Un día te cuento, mi amor, mirá. Un día estábamos yendo con Ubítor, porque para mí, viste, es Ubítor. A la panadería de la casa que se llamaba La Utopía. Entonces yo lo suelto y él camina hacia la panadería. Sí, fueron mis primeros pasos hacia la utopía. Mirá, mi amor, ¿les diste el dibujito que te mandé? ¿Qué dibujo? Ay, no. ¿Le mandé el dibujito? Sí, sí, se los di, sí, se los di. No, 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 Dios, nada, ¿qué dibujito? Ay, ¿cómo que no les diste? Ay, mi amor, siempre lo mismo. Sí, 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 mamá. Te pido algo y no me haces caso. Mamá, se los di. No, no nos los diste. No nos los diste. Ah, bueno, este, bueno, y les cuento igual. No, no nos los dio. Ay, mirá, ahí está el dibujito. Cuente, cuente. Ah, lo tienes. Estoy viendo la tele ahora, mi amor. Sé más yo que vos que estás ahí. Ay, mirá, qué lindo. Bueno, no sé si ustedes pueden apreciar que todas las cabezas son más grandes que el cuerpo, ¿vieron? Bastante más grande. Bueno, no había duda que iba a ser un pensador ya cuando era chiquito. Claro. La figura de la derecha tiene unos billetes y la de la izquierda tiene un os, una os y un martillo, ¿viste? O sea, obvio que son Adam Smith y Carlos Marx. Ah, bueno, puede ser, sí. Adam Smith y... ¿Qué, mi amor? Adam Smith y Carlos Marx. Adam Smith y Carlos Marx. Sí, Adam... Ay, perdón, está susceptible, mi amor, está susceptible. A ver, esperá, te dame un segundo porque si no me corrige, ¿viste? Entonces a ver si me sale bien para que se quede contento. Bueno, bueno, Adam Smith y Carlos Marx. No hay necesidad, mamá, no hay necesidad. Ahí está. ¿Está bien así, mi amor? No hay necesidad, sí, está bien. A nosotros, dirían los españoles, ya nos valía lo anterior igual, Concepción. Ah, bueno, bueno, me quedo tranquila. Pero queremos saber, ¿qué libro tiene, para ir más a fondo, en el día a día y en el noche a noche de Uber, ¿qué libro tiene Uber en su mesa de luz? Ahora tengo una colección preciosa, Teo Balajuela, Teo Balzológico, Teo Balferia. Este es el rey de la colección. Sí, estoy estudiando teología. ¡Ah, ah, con razón! Cierto, cierto, es verdad. Sí, teología está estudiando, sí, lo que, o sea, donde nunca va Teo, ¿verdad? Está a trabajar, ¿verdad? Bueno, mamá. Nunca va a trabajar, Teo no. Sí, mamá. No, pero acá él trabaja, ¿eh? Sí, esto es un trabajo. Trabajo, 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 ¿viste? Te llamo en diez minutos, mamá. ¿Estás ocupado, mi amor? No, bueno. Ah, para, te creo, ya que te veo en la tele. No, pero estás jugoso. Vos dirás que soy pesada, ¿no? No, mamá. Uy, Nati, un poquito, cortate un poquito la barbita, ¿viste? Saliste abrigado, te dejé el abrigo, ¿viste? Porque no hace calor, como te dije. No, pero él es flaquito, ¿viste? Él es flaquito, se tiene que cuidar. Sí, mamá, traje el bus. Otra cosa que vi que no te llevaste plata, ¿precesas plata? Me tenés preocupada con la plata, ¿viste? Porque no obras. Vas conmigo, vamos al hipotecario, abrimos una cuentita, ¿viste? Estás tan ocupado que no podés venir a ver a tu madre. Sí, mamá. Y capaz que por ese lado, ¿viste? Venís a saludarme de vez en cuando, ¿no? Bueno, yo te llamo en 10 minutos, mamá. Un segundito. Dame un segundo, por favor. Estoy hablando contigo. Sí. Vos, ¿estás tomando líquido? Sí, mamá. Algo tomó, eh, par. ¿Dos litros por día? Sí, sí, mamá. ¿Estás comiendo? Sí. ¿Te estás alimentando? Sí, mamá. ¿No te gustó la comida de hoy, verdad? Porque dejaste un pedazo de páscolina gigante. No, no, te no te gusta. Decime la verdad. A vos no te gusta la selga, pero... Acá le estamos dando pis a todo eso. Sí, mamá. No, pero, ¿viste? Porque yo le hice una páscolina preciosa. Pero a él le gusta la selga y no la espinaca. La madre. ¿Viste? No me dijo que no le gustaba la espinaca. Me dijo que le gustaba la selga. Entonces, ¿viste? Yo me confundo con el hermano, que sí le gusta la espinaca. Está como bella, así, gigante. No, a mí me gusta. Él está flaquito y tiene que cuidarlo, ¿por qué? Bueno, yo te llamo, mamá, en 10 minutos. Bueno, ¿te llamo yo en 10 minutos de vuelta? No, yo te llamo vos. Yo te llamo. ¿Vo? Te espero sentada, como siempre. Siempre lo mismo. Te llamo, te llamo, pasan días, nada. A veces pasa, Concepción, sí. Bueno, los dejo. Mi amor, te espero en casa, ¿sí? Un gusto. Volvés rápido. Dale, gracias, chiquilines. Buen programa. Feliz suerte. Feliz suerte. No sabíamos que vivía con su mamá. Cortó. Qué lástima. Muchas gracias. Muchas gracias por la sorpresa. No, por favor, estamos para eso, ¿no? Para generar momentos. Sabíamos que le iba a gustar. Sí, me encantó. Que le iba a emocionar escuchar a su madre. Sí. Momentos sensibles, como el que viene a continuación con más músicos por ustedes en este programa Siende. Después vemos. Adelante. Ahora, señor. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Lo que no, lo que no. Lo que no. Cantá la guitarra. No, mami. Con la guitarra no. ¿Sin la guitarra? Lo que no, lo que no. Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Todo el ángel vino, es un amor a miel de azuanas. Tiene una mirada, hebrea de palabras y poesías. Bajo un pelo claro de un pochito por ahí. Un mundo imaginario, lleno de ilusiones coloridas. Y el amor. Y el amor. Son cosas son muy bien felices. Ey, la primera es la verdadera Ey, la segunda es la que no tú miras Ey, la tercera es la que no tú miras No, no, no Mancha, pido, no juega más Ya no me aguanto la cabeza Si me parte por atrás Reparto cartas a un puñado de perros de prisa Se ríen, fuman Dejan marcas de cigarro en la mesa Ya no me pesa entender Que la culpa es mía Del banco no hay tutía Encuentro, oscuro, un cielo de color azul cienuro Y en esta nube densa de aire puro Me limpuro Recalculo mi deriva Y recalifico las alternativas Que al final se ven todas las buleras Y es que la fiesta solo es la fiesta Cuando se mira afuera Valentina va a homenajear A Museo Invisible Y la mirada Antes del beso Esta mesa En el verano Dure para siempre Bueno y ahora es momento de conocer más a fondo A un enorme comunicador De la radiodifusión uruguaya Estamos hablando No, no, no Un segundito Ya va a ayudar Es momento de conocer más a fondo Al cañón No, no, no Yo antes les tendría que comentar una cosita Es simpático Delia, vos estás haciendo esto Hacer una cosita No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Stop banana Till the morning Come Hey, like, come And we want Go Come Mr. Dalliman Tallini Banana Hey, like, come And we want Go Come Mr. Dalliman Tallini Banana Hey, like, come And we want Go Hip Six foot Seven foot Eight foot Bunch Hey, like, come And we want Go Six foot Seven foot Eight foot Bunch Daylight Come And we want Go De He said De Oh Playlight Come And we want Go Go De He said 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 A beauty Four Bunch All right Banana Banana Hey, like, come And we want Go Heidi, diddy Black, tarantia Hey, like, come And we want Go Six foot Amigos, les recordamos que para jugar a La Divina de la película de hoy tenemos nuestras guías de siempre, el Facebook con su pestañita, el Twitter, y estamos jugando por cinco entradas dobles para ir a ver la comedia argentina, La Última Fiesta, así se llama la película, que es premio, Para el adivine de hoy, y recuerden que si entran a Facebook tienen que traer la pestaña de adivinar la película y ahí ponen su nombre, su cédula de identidad y el número de teléfono y obviamente a qué película pertenece la escena. Vamos a Cristaldo, me vino como un bache en un momento, pero estábamos con Cristaldo, ¿no? Estábamos con Cristaldo, sí, no sé, pasó algo un poco extraño. A ver, Cristaldo, usted que siempre hace unas columnas que muestran como una preocupación social, política. Sí, yo no vine a hablar de mí hoy porque, bueno, en realidad la preocupación habla por mí un poco, ¿no? Pero, ¿cuál es su preocupación? Mi preocupación en este momento son dos cosas, es la democracia y el Estado de la cancha de Saroldi, del terreno. Porque soy hincha de River y me tiene preocupado cómo está el... Sí, pero bueno, entonces les quería hablar un poco de eso porque yo tengo varios libros escritos sobre la democracia. Sí, no sabíamos que escribía libros. Sí, no, no los escribí yo, yo los tengo escritos por otras personas, tengo en casa los libros. Son míos, los tengo yo. Y bueno, como es mi gran preocupación el tema de la democracia, compusimos acá con Amilcar Laborde, el músico de dos acordes, una canción, una oda a la democracia. Genial. Que si quieren la hacemos a oda. Sí, sí. Bueno, a oda mismo, a oda mismo. No la ensayamos mucho, la vamos a ensayar después de que termine el programa. No abra el paraguas, no abra el paraguas, vamos. Dicen que naciste en Grecia, 10 siglos antes de la Edad Media y que sufriste muchas peripecias. Está clarito en la Wikipedia, podés ser directa o indirecta, igualito que los tiros libres. Podés llevarla en línea recta o dando entre amagues y dribbling. Democracia, democracia, te metiste en todos lados y venís con un sistema servidito y cocinado. Dicen que para el mundo sos la forma más adecuada, aunque en algunos lugares te impongan a las patadas. Porque hay países que no le hacen gracia y otros países de forma antipática te meten a prepu a vos democracia de una manera poco democrática. Naciste entre práctica y teoría, entre costumbres y entre papeles. Te abriste paso entre monarquías, sos de Platón y de Aristoteles. Naciste entre los iluminados... ¿Qué pasó? Aristoteles. Probamos con otra. Naciste entre los iluminados en su tertulia, cafés y cócteles. Te abriste paso en varios estados, sos de Platón y de Aristócteles. Sí, está mejor que el anterior. Vamos, Aníbal. Hombre, vamos. Naciste pese a las religiones, a sus mesías y a sus apóstoles. Fuiste arrimando entre tus razones, las de Platón y las de Aristócteles. Democracia, hoy te cantamos con alegría y con emoción. Sos la más linda y todos te amamos desde Aristóteles hasta Platón. Muy bien. Democracia, service pa' todos, yo desconfío de tu grandeza. Si vas desde el Consejo de la ONU al presidente de Villa Teresa. Sos la razón de la convivencia, las garantías de libertades. Sos el discurso de conveniencia y la pasión de los liberales. Piden que en Cuba y en Venezuela hay democracia, se te respete. Dicen que en China no hay democracia, pero con China nadie se mete. Porque de ahí vienen los juguetes. Democracia, democracia, vienen con un montón de cosas. Trepadas al carro de tu esencia vienen las cosas más peligrosas. Contradicciones capitalistas, vienen los iPhone y los Blackberry. Y hay que fumarse a cada personaje, como por ejemplo, Agustina Ché. ¡El cañón! ¡El cañón cristal! Refeccionamos sobre este tema, nos vamos a una pausa y enseguida seguimos disfrutando. De los 100 programas, después vemos. Ya venimos. Bien cañón. Es un cañón. Es un cañón. Sí, gracias. Seguimos en el programa Siende, después vemos. Recta final. Y tengo esto en la mano porque se viene disco nuevo de Amilcar Laborde, el músico de Dos Acordes. ¡Qué emoción! Y perdón, qué ricas las prisas, eh. Grande pelín, impresionante. Esto viene siendo una maqueta del diseño de portada, Amilcar. Un mini disc es. Es un mini disc. Pero esto es papel. ¿Cómo papel? Adentro no tiene nada esto. Ah, porque se lo dejé a Chupito en producción. Ah, para que lo estuve. Tiene unas grampitas y todo. No. ¿No? Ah, no sé. Bueno, no les discutamos mucho. No, no, no. Los temas de este nuevo disco son Sol y Do, son dos acordes muy líquidos, el tema uno. No te quiero adelantar mucho, el tema dos. Jirafas Frikis, con letra de Basilio Zampaloma. ¡Qué grande! ¡Qué aportando! El tema tres, eh. Do y Do son cuatro, el tema cuatro. El quinto, mi sueldo es minimalista, pensamiento agúar de Ciré. Otro que aportó, muy bien. Tema seis, Re es el triangulito isósceles de costadito. El siete, Oda a las termas de Aladín y Lumilagro, letra de Astur Tomolini. Bueno, creo que todos tienen un poco que ver acá. Ocho, el final de un chiste. Nueva, nueve, digo, sepan cínicos, letra y música de Don Comensor. Diez, alguien tiene un cargador de Nokia. Once, Adonanarco Esperanza, letra de Aníbal Cristal, ¿no? Cada vez más chiquita la letra. Doce, no te puedo adelantar nada. Ah, que ese es como un bonus track, un remix del otro no te puedo adelantar nada. No te puedo adelantar mucho, creo, ¿no? Sí, la dos y la doce no te puedo adelantar nada. Perdón, perdón, me disculpamos. Sabemos que Noelia Echeverry... Pensé que lo habían escuchado el disco antes. No, si nos sacaba de edad. Si usted lo trajo hace cinco minutos. No, porque por lo general se escucha el disco antes y después hay una... Sabemos que Noelia Echeverry preparó un ping-pong para usted. Escuché el disco, preparé un ping-pong para que lo conozcan un poco más. Me encanta el tenis de mesa. Adelante. ¿Arracamos? Sí. ¿Cuál es tu cantante favorito, Amilcar? La musiquita del padrino. ¿Tenés miedo de que tu disco no le guste a nadie? Sí. ¿Te acordás del acorde que más te gusta? Sí. ¿Cuál es ese acorde? No me acuerdo. ¿Cuál es tu sueño? Estoy muy bien en la escuela con la turista. ¿Te da vergüenza ser músico? A mí también. ¿Es verdad que hay una canción en el disco que tiene tres acordes? Nunca haría eso. ¿Sos de Leo? El próximo film. ¿Se te usa la piel cuando escuchás un acorde nuevo? A mí también. Bueno, Amilcar, ahora vamos al disco. ¿Cuándo lo vas a presentar? El próximo film. ¿El viernes? Caliente. ¿El sábado? Hirviendo. Te estás quemando. Ah, el domingo. Frío. Pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo? No les quiero adelantar más. No les quiero adelantar más. Bueno, bueno. No me presionen. Bueno, está bien. Quiero que sea una sorpresa para la gente. Bueno, fuera de cámara nos contabas que ibas a tener un invitado de lujo. Como en el comienzo. Es verdad. ¿Puedes decirnos cuál es? Algún día verás. Jaime. Si no te digo nada. Rada. Frío, no. Bueno, Amilcar, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? Por lo menos. Les voy a dar una pista. Empieza con ticket y termina con antel. En ticantel. En ticantel. No, frío. ¿En Red UTS? No les quiero adelantar más. No me presionen, por favor. Viste que nosotros hicimos la discusión del disco y vos nos dijiste que nos ibas a ir pagando como podías. Ah, en este momento no les puedo adelantar nada. Por favor, no me presiones. Si yo ahora te doy un reloj, ¿puedes cambiar a una hora más? No te puedo adelantar nada. En serio, no me presiones, Noelia. Dejaste el auto cerca mío. O sea, ¿te lo podés correr un poquito para adelante para que pueda salir? Te acabo de decir que no te puedo adelantar nada. No te puedo adelantar nada. Ya no le prego ya. Gracias. No, gracias a ti. Es increíble. Mañana no vayas a otro programa a decir todo lo que nos dijiste acá. Pero fue un placer, me encantó la entrevista. Pero ¿cómo va a ir la gente a ver? No me quedaron mucho. Bueno, bueno, se está acercando el final y bueno, y falta la frutilla de la torta que si no la metemos no... No, no, don Comenzoro. Es un placer hablar ahora con ustedes, centrarnos en su figura durante un instante. Sabemos que usted es muy importante para muchos compatriotas que llegan todos los años a Montevideo, persiguiendo un sueño, una ilusión desde distintos puntos del país. ¿Qué nos puede contar usted de su experiencia personal que sea enriquecedor? Así todos mejoramos como uruguayos en nuestro relacionamiento. Yo, muchas gracias por dejarme para lo último. Para mí, por ser del interior, porque soy del interior, y todavía presionando. Rapidito, metas patas, metas patas. Entonces, es así. Yo para contarlo, traje unos testimonios, porque me parece que es importante eso. ¿No lo puede contar usted? No, yo no puedo. ¿Está bueno? Está bien, está bien. Son las 23.02. Eh, canarios con historia, se llama eso. Oh, canarios. Pero, ¿le está plagiando un nombre a Tempone? ¿Objetos con historia? ¿Qué es eso? No, no, no. Canarios con historia. Ah, historia, la palabra historia de él. Ah, no sabía eso. No, 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 no. No, está bien. El color de palabras. Es una coincidencia. Salve, dice que era de gente de acá, Montevideo, entonces la... Bueno, está. No, no, no sabía. No, 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 no. Lo pareció, por favor. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Lo parecía. Sientase libre, comenzor, adelante, por favor. No, 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 no. No, es una coincidencia. Una feliz conciencia Montevideo fue fundada en 1724 por los españoles Porque querían defender esta tierra del interés de ingleses y portugueses Lo que no se dieron cuenta los españoles Fue defender la tierra de los propios montevideanos Por eso en este ciclo que comienza hoy Llamado Canarios con Historia Abordaremos toda la problemática y sufrimiento Que padece la gente del interior cuando viene a Montevideo Hoy, en Canarios con Historia Nos dirigimos a la casa de Liberto Molinari Que nos contará un duro testimonio de sus vivencias ¡Vamos allá! Otro plagio ¿Por qué estás tan enojado con Montevideo? ¿Cómo no voy a estar enojado con Montevideo? Cada cosa que haces te cagan Tenés que venir con un millón de dólares Porque si venís sin plata terminás caminando Pidiendo, no sabiendo ni qué hacer Porque para todos te van a cobrar algo Te tomás un taxi Por ejemplo Y le decís Mirá, voy para tal lado Y el tipo te dice ¿Por qué camino querés ir? ¿Y por el más corto? ¿Por cuál voy a querer ir? Si ya sabés ¡Ya sabés que es el más corto que quiero ir! ¿Por qué me hacés esa pregunta? Y aparte yo no lo sé el camino Entonces, ¿qué terminan haciendo los locos? Me terminan mareando Me terminan paseando Por todo Montevideo Porque yo no sé Porque ignoro por dónde es Y acudo a los profesionales Que son los de transporte Y me pasean Entonces, no es a mí Que me tiene que preguntar Por dónde tengo que ir Tiene que saber él ¿Está? Porque por algo Un profesional de transporte Es como si yo vaya al médico O vos me tengo que operar Y el médico me pregunte ¿Cómo te opero? Y si no sabe el médico ¿Cómo? El mismo damnificado Le tiene que decir ¿Cómo operarlo? Bueno Más parecida a la suya Un perfil Y la sombra también Lo que vamos a tratar De averiguar ¿Quién es la persona O lo que dijo? Ah, pasa que llamaba la atención Parecida Bueno, un canario con historia Yo esperaba verle la cara Verle un poco de historia Verle un poco de historia ¿Qué hace? Hubo un autorreportaje Llamado La silueta La silueta Yo le conozco No, era parecido La silueta era No, también Ustedes saben todo No, señor Si no puede dar su identidad Es porque tiene miedo Porque tiene miedo De dar la cara Porque si tiene que venir El pobre hombre A Montevideo ¿Vos sabés lo que es? ¿Vos cómo no sabés lo que es? Vamos a seguir Muchos me Muchos me acusarán De instigar a la persona Para que dé ese testimonio Pero créanme El pobre hombre No había como consolarlo Vamos allá Te parece que eso es suficiente Como para sentir tanto rencor Vos fijate Que yo me crié en el interior Tenía una casa grande Y la fui agrandando más A medida que iba teniendo hija Cuatro hijas tuve Que eran mi sol Mi sueño De mi familia Y mi hermana Que vivía Vivía cerca Y por motivo de estudio Mis cuatro guris Se terminaron acá En Montevideo Mi hermana No la veo hace años También Porque tengo que hacer Un curso para verla Porque tengo que Perderme tres días Para venir a ver a cada uno Entonces Para mí Imaginate Como me puedo sentir Yo Si mi familia quedó La familia quedó Todo lo Todo lo Todo lo Yo lo estaba Yo lo estaba consolando No llores No llores No, no Muy fuerte Bueno, bueno A todos nos pasa lo mismo Se abrió Se abrió con nosotros Muy parecido No, el hombre Yo la verdad Que le mando un fuerte abrazo Acá Yo sé quién es Porque lo vi ¿Qué pareció Que son todos en el interior? Yo lo dije Deliberto Molina ¿Qué pareció Que son todos en el interior? Bueno, muchachada Nos tenemos que ir Antes de irnos Tenemos que contar No, tranquilo No, no Tenemos que contar Quiénes Quiénes Fueron los ganadores Que adivinaron la película Sí, por favor Y ya los tenemos por acá Es Desde el Twitter Fiorelita Anita Ganadora Bien, mientras seguís con los ganadores Ya mismo Mariano López Si puede presentarse Por favor Por hoy en este set Muchísimas gracias Mariano 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 Gracias Mariano Gracias Mariano Isabel Palomeque Sergio Roldán Y Susana Rodríguez Fiorelita Anita El Trufa El Trufa Isabel Palomeque Sergio Roldán Y Susana Rodríguez Ah, tenemos comida y todo Claro Bueno, medio mordichada la pizza Los animales Si querés marear ¿Cómo andan? Ellos fueron los ganadores Muchas gracias a RBS La distribuidora Por darnos las entradas Para poder regalar Se ganaron entradas A dobles A cinco personas Muchísimas gracias Por haber festejado Los 100 programas Con nosotros Nos quedaron Videos afuera Por cuestiones de tiempo Son las 23.08 Ya tendríamos que haberle entregado Mariano El aire amarillado Pero decirles que Los videos los vamos a terminar De pasar esta semana O sea que sigan viendo el programa Que van a estar acá Con nosotros igual Que los cumpla después ¿Vemos? No, esperen Una cosita más Una cosita más ¿Qué? Mañana No va a estar Temponi Mañana no va a estar Temponi Porque va a pasar Algo glorioso Nosotros Después de mañana Vamos a tener algo Muy importante Que estaba en su interior ¿Qué? La vesícula Muchas gracias Acompañe Se la sacan Vamos a ver Y mañana Nos va a estar acompañando Muy bien Nos va a estar acompañando Noelia Echebeli Noelia Noelia Toda esta semanita Mientras él descansa Esto es Beetleju Que es lo que dijeron Los que ganaron I would rather Talk about It's cute Delia Otho Are you doing this All night All night And a drink A rum May life come And we won Go home Stock banana Till the morning Come May life come And we won Go home Come Mr. Tallyman Tally me banana May life come And we won Go home Come Mr. Tallyman Tally me banana Daylight come Daylight come And we won Go home Six foot Seven foot Eight foot Bunch Daylight come And we won Go home Six foot Seven foot Eight foot Bunch Daylight come And we won And we won Go home Day Is a day Daylight come And we won Go home Day Is a day Is a day Daylight come And we won Go home A beautiful Bunch All right Banana Daylight come And we won Go home I eat Deadly Black Tarantula Daylight come And we won Go home Daylight come Daylight come Go home Go home Time Daylight come Follow Me podremos cumplir 100 Que creen que fue que fue Me podremos cumplir 100 Pero que creen que fue que fue Me podremos cumplir 100 Pero que creen que fue que fue Me podremos cumplir 100 A ver como va la actividad eh Gracias preference Nos vemos mañana Disculpen el caos Cumple al hielo Me podremos cumplir 100 ¡Qué fuerte! ¡Get down! Mirá como tengo la cara. Mirá como tengo la cara. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! 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 ¡Guau!